¡Aquí andan en mi pelada y bailar con mi la sabe, la sabe! ¡Ende su apusami andan que no permite la casa cangón de la sabe, la sabe! ¡Priente en que la rienda te veré! ¡Y espero que la rienda te creí en que me morí y tiras con mi la sabe! ¡Y papá, papá, pero vos sostéñe, pero me suene, contiene con mi la sabe! ¡Por que la rienda te veré! ¡Priente en que la sabe, la sabe! ¡Nan sabe, nos sostéñe, pero nos sostéñe, pero nos sostéñe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!